En este vídeo os voy a enseñar qué paquetes se puede comprar de cristales para la tecnología de KBK. Os enseño una tabla de Excel y os enseño lo que tengo yo de tecnología hasta ahora, antes de abrir Zona 5. Y bueno gente, bienvenidos a este nuevo vídeo de Parity TV. Y bueno, hoy abren la Zona 5, o sea los pasos. Hoy habrá por la noche o por la tarde, depende de donde estés. Habrá guerra. Porque a las 17 UTC pues van a abrir estos pasos que están ya aquí. Como veis por ejemplo, ya estamos aquí acomodando para que en 4 o 5 horas se puedan ir comenzando las batallas. Y bueno, eso significa que tenemos un tipo de tecnología ya avanzada. O no, depende el gasto que tengas. Yo por ahora, como veis ahí, tengo 417 dólares gastados. Pongo un poco más arriba. Y bueno, os voy a enseñar cómo hay de tecnología lo que tengo ya avanzado y lo que me sirve aún un poco hasta luego. Pero bueno, en plan, tengo casi todo de aquí atrás. Está ya todo terminado. O sea, todo que tengo que terminar lo he terminado. Como veis aquí, los militares 2 o la tercera militar 2 la tengo terminada. Y ahora lo que quiero hacer es pues terminar un poco o avanzar con la lucha o llamado de lucha 1 para, bueno, salir con más marchas o tropas más grandes. Para que luego ya cuando vaya contra alguien, pues tengan mis marchas más grandecitas. Bueno, sería subir esto. Y luego aquí voy en la tecnología militar 3. Pues voy por aquí. Luego, para el tema de rallies, tengo esto en 5. O sea, no es tan avanzado. Pero digo yo que no vamos mal para la guerra. Como ya sabéis, como yo soy de caballería, pues mis rallies en este caballero no van a servir mucho. Así que lo que me he enfocado es pues en mis marchas sacar más tropas. Por eso estoy subiendo el llamado de la lucha 1 y luego ya vamos a ver dónde voy a quedar. Luego lo que también voy a hacer es, tengo aquí algunos, ¿dónde están? Aquí. Tengo algunos cajar que también puedo hacer. O sea, voy a tener otros medio millón de cristales para subir. Pero bueno, no vamos mal. ¿Qué pensáis para la zona A o antes de la guerra? Vamos bien, vamos mal. Ya veis lo que me he gastado hasta ahora. He comprado algunos paquetillos, pero tampoco es gran cosa lo que he comprado hasta ahora. Y bueno, lo que también os quería enseñar es por un comentario o por alguien que me preguntó si puede hacer un vídeo sobre eso. Lo que tengo yo aquí son los dos paquetes que se pueden comprar. Que está la voluntad de conquista que se puede comprar todos los días. Y luego está la guerra de la montaña o la guerra en la montaña que se pueden abrir cuando o al mismo día cuando abre un paso. Da igual qué paso sea. Al abrir ese paso, pues podrás comprar esa guerra en la montaña que yo, si eres uno que gasta dinero, te recomiendo. Y bueno, lo que he hecho yo es, pues he puesto las gemas. Algo que es básico porque todos los paquetes, las gemas son siempre iguales. Luego, los cristales y los aceleradores. Lo voy a hacer un poco más grandecito para que se vean mejor así. Y bueno, tenemos gemas, cristales, aceleradores. Luego los recursos lo he dejado aparte porque eso yo creo que tampoco, bueno, no es tan interesante. Porque si estás en KKK y estás pobre de recursos, mal vas a ir. Pero bueno, vamos a comparar uno con el otro. Yo siempre he dicho que recomiendo guerra en la montaña, aunque si no seas gran gastador, hasta, bueno, 48 dólares te puedes ir, hasta hasta 20 te puedes ir, porque igual te van a ayudar. Lo que he hecho yo ahora es sumado todo y bueno, en la voluntad, un empaquete de voluntad de conquista, pues vas a tener 1.150.000 cristales en total. Aquí en guerra en la montaña, pues aquí abajo tenéis 1.550.000, o sea, te dan 400.000 cristales más. Teniendo el mismo paquete, hasta aquí, hasta el 20. Vas a gastar igual y vas a tener más cristales. En aceleradores te va a salir menos. Pero bueno, lo suyo sería, pues, subir la tecnología lo mejor posible. Así que los aceleradores yo lo veo un poco secundario, pero bueno, te dan menos aceleradores, que serían unos 53 horas en voluntad de conquista y aquí esperar que las matemáticas 28, 32 horas. Son menos, pero bueno, lo suyo, los cristales, te van a dar más y eso es lo que nos interesa. Luego ya, guerra en la montaña, si te compras todos los paquetes, que serían los 180 y algo, pues te van a dar, pues, un 9.000.000 de cristales, que eso sí que no te va a dar y mal. Y luego de aceleradores son 140 horas. Pero bueno, esos 9.000.000 de cristales, ahí sí que vas a poder subir bastante tu tecnología, si aún no lo tienes. Pero bueno, son 180 dólares, aprox, yo, como ya sabéis, soy de Suiza y a mí me valen esto. Lo que he hecho yo es, pues, darle la vuelta a dólares, por eso son 117 dólares. Y bueno, eso es lo que gastáis o lo que podéis gastar y os que va a dar. Yo, por sí, si eres free to play, no compré nada. Y si eres un poco low spender, te recomendaría comprar guerra en la montaña. Aunque, bueno, yo si eso no gasté dinero, porque es una tontería en sí, es un juego. Pero bueno, si te gusta el juegue, yo como a mí, y no tienes nada o no tienes otros vicios, dale duro. Yo no tengo otro vicio menos Rise of Kingdom, así que, bueno, aquí se mete un poco de dinero. Y bueno, eso es por parte de los dos paquetes que se puede comprar para que te den cristales. Luego también, esto no, porque esto es un evento que no vale la pena. Luego también lo que hay es, hay tantos paquetes que no sé dónde está. No. Aquí, no. Aquí. Esto. Eso también lo puedes comprar, son unos, si no me recuerdo mal, unos 15 dólares, donde te dan también, pues, algunos cristales. Y también te aumenta un 50% la velocidad de cristales que se puede, o la mina de cristales. Que, bueno, velocidad de explosión de mina, 50%, más lo que te dan también, aquí ves, 60 cada 10. Tampoco está mal. También se puede comprar. Y también está aquí dentro, aquí dentro, aquí, misiones de cristales. Entonces, comprando este paquete de aquí abajo, pues, también te van a dar cristales que no está mal tampoco. O sea, siendo muy, muy low spender, te recomendaría comprar este tesoro avanzados o esta adquisición cristales, que es este aquí arriba, donde ves que te dan cristales. Y luego, el subministro que te dan cristales que he enseñado hace poco, que es este. Si eres low spender, esas dos cosas te van a ayudar bastante. Eso lo recomiendo. Todo lo otro, pues, lo dejas, porque si no quieres gastar dinero, déjalo. Pero con esas dos cosas, y siendo activo, vas a llegar también bastante lejos y te va a ayudar bastante también. Y bueno, como esta noche mi hija tiene un musical, no voy a hacer directo. Al menos que el musical no dure tanto tiempo y yo no esté reventado. Así que, igual, puede ser que haga directo, pero si activas la campana, te va a llegar una notificación y ahí vas a saber si voy a estar o no. Y si no, pues, nos vemos mañana. Mañana voy a ver si hay guerra y si la guerra está interesante, pues hará directo. Y si no, pues no. Pero activando la campana, lo vas a ver. Así que, gente, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale like. Si no estás suscrito, ya sabes, suscríbete. Y si es eso, nos vemos en otro vídeo. Pásalo bien. Chao, chao.